el amor aleluya se les llama el amor que era el gran que me dijo que se la va a comer al ser señor yo no digo más pero bueno vas a tener que ser interpretado esta noche porque hay una hermana allí, aleluya que ella no entiende el español y te va a la entropedad aleluya por Dios Señor sin más